Hola gente, acá estoy de vuelta, digo estoy de vuelta porque hace ratito he subido un video sobre este mismo tema pero desde la computadora, sobre cómo poner o cambiar la categoría de nuestro canal de YouTube desde la PC y ahora vamos a ver cómo hacerlo desde el celular Bueno, vamos rápido Podemos cambiar la categoría de los videos que queramos, videos individuales o si no, directamente de nuestro canal para que los próximos videos que vayamos a subir ya entren en esa categoría no sé si me explico Si lo que quieren hacer es únicamente cambiar la categoría o poner la categoría a algunos videos entramos a YouTube Studio, a la aplicación no se preocupen que si no tienen la aplicación, después les voy a explicar cómo hacerlo sin usar YouTube Studio la aplicación entramos a YouTube Studio desde aquí únicamente se puede cambiar la categoría de algunos videos, no directamente de todo el canal ya vamos a ver cómo hacerlo con todo el canal una vez en YouTube Studio entramos en contenido, abajo, miren aquí entramos ahí, buscamos el video que queramos que se cambie de categoría o que le queramos poner una categoría por ejemplo este, por ejemplo pulsamos en los tres puntos y luego en editar video aquí bajamos un poco más hasta el último donde dice más opciones pulsamos ahí bajamos un poco y aquí tenemos categoría, ciencia y tecnología si ustedes tienen una categoría equivocada para el video pues pulsan ahí y eligen la categoría que quieran por ejemplo entretenimiento y aquí están miren y así con cada video que quieran bueno, pero ¿cómo hacemos para poner la categoría a todo el canal? desde la aplicación de YouTube Studio no se puede entonces vamos a tener que acceder a YouTube en modo escritorio o sitio de escritorio o modo para ordenador, sitio para computadora como quieran llamarle ¿cómo hacemos esto? entramos al navegador Google Chrome a este suscríbanse a mi canal por favor déjenme su like, su comentario activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos que de seguro les va a interesar y si quieren aprender más cosas sobre YouTube aquí les voy a dejar una lista con muchos pero muchos videos una vez estemos en el navegador vamos a pulsar aquí en el buscador y vamos a escribir lo siguiente https barra barra y lo que van a ver a continuación ustedes hagan lo mismo aquí iban dos puntos perdón www.youtube.com otra barra signo de interrogación este app igual desktop ahí está así escribanlo una vez lo hayamos ingresado así pulsamos en ir esperamos un momento así youtube en nuestro celular se va a ver como en una computadora voy a ver si puedo acercar un poco bueno una vez aquí pulsamos en nuestra foto de perfil de arriba a la derecha y entramos en donde dice creator studio en la segunda opción una vez aquí en el panel de control de nuestro canal vamos a entrar en configuración vamos a bajar un poco aquí en esta lista miren aquí bajamos hasta encontrar la ruedita esta el engranaje de configuración esto es configuración entramos ahí nos vamos a ajustes de subida predeterminados luego en configuración avanzada y aquí tenemos categoría en este caso ciencia y tecnología ustedes pulsan ahí y eligen la categoría que sea para su canal una vez hayan hecho eso pulsan aquí en guardar y listo eso es todo lo que tienen que hacer no olviden suscribirse activar la campanita comentar compartir y todo lo que ustedes ya saben cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chau